Bendecido día, consagrándonos a la Virgen María, que el divino manto de nuestra Madre Santísima los cubra, los proteja y les bendiga a ustedes y a todas sus familias. Amén. Sábado, dedicado a la Virgen María, Santo Tomás dice que Veneramos el sábado en honor de la gloriosa Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Los Sumos Pontífices y el Rosario Se cuentan al menos 57 papas que recomiendan la práctica del Rosario y pasan de 500 los documentos pontificios que alaban esta devoción con una insistencia jamás vista. San Pío V De San Pío V ya hemos hablado como del primer Papa del Rosario. No solo lo rezaba diariamente él, sino que exhortó a toda la cristiandad a que lo rezara para el feliz éxito de la batalla contra los turcos que amenazaban conquistar toda Europa. Con este motivo, añadió a las letanías la invocación auxilio de los cristianos y en 1572 instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Gregorio XIII Le tocó a este Papa cambiar el nombre de la fiesta de Santa María de las Victorias en fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 1572. Clemente XI Clemente X Papa profundamente Mariano Declaró de precepto la fiesta de la Inmaculada Concepción, 1708. Y extendió a toda la iglesia la fiesta del Rosario, 1714. León XIII Al León XIII bien se le puede llamar. El Papa del Santo Rosario escribió sobre esta devoción once encíclicas y muchas cartas y decretos. Mandó que se rezara públicamente en todas las parroquias, todos los domingos y fiestas del año, y especialmente en el mes de octubre, que consagró a la Virgen del Rosario. Añadió en las letanías lauretanas la advocación Reina del Santísimo Rosario. Llamaba al Rosario valiosísima arma en la lucha contra la impiedad. Y declaró el Rosario devoción primordial del pueblo cristiano por ser una perfecta fórmula de oración y un perfecto programa de virtud. San Pío X San Pío X Propagó con celo apostólico la cofradía del Santo Rosario, principalmente entre las madres de familia. Con ello el Papa quería recordar a su madre que todos los días se reunía con sus ocho hijos para rezarlo. El ejemplo de las madres tiene una eficacia imborrable en el alma de sus hijos. Benedicto XV El Papa de la Paz y de las Misiones Para que termine la guerra, escribe a los católicos. Rueguen mucho todos los devotos del Rosario, día y noche, levanten sus brazos al cielo, implorando perdón, fraternidad y paz. Y como en otro tiempo, cuando el jefe levantaba su brazo, vencía el pueblo escogido. Así venza ahora, en esta cruzada del Rosario, en favor de la paz, el Padre de los fieles, sostenido por las plegares fervientes de los devotos de María. Pío XI Pío XI El Papa de la Acción Católica y de las Misiones A pesar del trabajo abrumador del pontificado, siempre encontraba tiempo y serenidad para rezar las tres partes del Rosario. Pío XI Pío XI Propaguen la excelencia y la utilidad del Rosario. Juan XXIII Juan XXIII Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, del evento más grande e importante de la Iglesia de este siglo, pidió que se rezara el Rosario como el mejor medio de colaboración de toda la Iglesia con el Concilio. Él mismo nos legó en rica herencia, su pequeño ensayo de meditación sobre los misterios del Santo Rosario, y nos dice que el Rosario es la verdadera oración del cuerpo místico de Cristo. Juan XXI Pocos años antes, había dicho, el Rosario como ejercicio de devoción cristiana ocupa su lugar para los eclesiásticos después de la Santa Misa y el Breviario, y para los seglares después de la participación en los sacramentos. El Papa Mariano del Totus Tuus, en sus discursos, encíclicas, alocuciones, audiencias del miércoles y en sus viajes misioneros, no ha dejado ocasión para hablar de la devoción a la Virgen y del rezo del Rosario. Resumimos aquí solamente algunas de las muchas expresiones por él usadas, referentes a esta devoción. El Rosario es mi oración preferida, plegaria maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Nos pone en comunión vital con Jesucristo a través del corazón de su Madre. En sus decenas podemos incluir todos los hechos que forman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia y la humanidad. Sencilla plegaria que se sintoniza con el ritmo de la vida humana, la oración del hombre por el hombre, la oración de la solidaridad humana, la oración colegial de los rescatados, la oración por todos los hombres del mundo y de la historia, la oración por los vivos y los difuntos, peregrinación hacia el misterio de Dios, viaje interior hacia la santidad. Como los salmos recordaban al pueblo de Israel las maravillas del éxodo, así el Rosario, que es el salterio de la Virgen, recuerda al pueblo cristiano los prodigios de la misericordia de Dios en Cristo a favor del hombre y lo invita a la fidelidad del bautismo. El concilio Vaticano II El concilio en dos constituciones exhorta al rezo del rosario, si no nominalmente, si realmente. En la constitución litúrgica Sacrosanctum, concilio, dice, se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano con tal que sean conformes a las normas y leyes de la iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica. En la constitución, Lumen Gentium, dice, El santo sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la iglesia a que estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia la Virgen, recomendados por el magisterio, afirmación que equivale a recomendar de un modo solemne el rezo del rosario, según la interpretación auténtica de este texto que hizo Pablo VI en la cíclica Cristi Matri Rosario, 1966, y posteriormente en la exhortación apostólica Marialis Cultus, 1974. El código de derecho canónico indica expresamente que los obispos deben procurar que los clérigos cada día recen el rosario a la Virgen, Madre de Dios. Finalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1674, recomienda que se tenga en cuenta las formas de piedad de los fieles y de la religiosidad popular, entre ellas la práctica del rosario. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, traigo una rosa roja para María. Para María, para María, para María. Para María, para María, para María, como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó, en el camino más grande de amor. Porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó, en el camino más grande de amor. En el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Yo os invito a suscribirse a mi canal, para llegar a los 3000 suscriptores, antes del 2024. Con la gracia de Dios, Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video!